La idea de la cruz era una idea, algo muy vívido para ellos Tomar la cruz era decir, niego mi vida, la entrego por una causa Cuando se lleva la cruz hay dolor, hay vergüenza El mismo Hijo de Dios cuando tomó la cruz, tomó la vergüenza Tomó el sufrimiento, tomó nuestro pecado y lo llevó sobre su cuerpo en ese madero Nadie se convierte en discípulo de Cristo solo por estar merodeando cerca de Él Nos convertimos en discípulos de Cristo cuando nos entregamos a Él Cuando nos rendimos a Él Cuando vivimos para Él No se puede ser cristiano sin compromiso con el Hijo de Dios